¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta, me gusta! Comía de gato y agua Llevas un regalo terrible hoy para los gatos ¡Ay, qué cremito! Alguien se va a poner muy contento ¡Eh, bullad! Y algo Cuidado, qué guapo ya ¡Vamos! ¡Bullad! ¡Bullad, ven! ¡Venga, pasate primero! ¡O si me atacan! ¡Bueno, lo que hay abajo! ¡Claro, es sábado! ¡Normal! ¡Sí, toca las palmas! ¡Elelelele! Malos, son gente mala Seguimos caminando por una calzada prehistórica Bueno, vamos a empezar la historia, ¿vale? Empieza la guerra No la vamos a jugar Empieza la guerra Sí Vamos para allá A muerte A muerte Dejar a ver quién pueda ¡Ay! ¡Maldita piedra! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí no van gatos! ¡Que van! ¡Tor día comiendo pájaros! ¡Y las pájaras son pájaros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se dan salido! ¡Estás malo, Pío! ¡Ven a ver este amigo! ¡No te preocupes! 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 Pues otra vez liados ¡Pito! ¡Aquí cuida que hay un agujero que te cagas! ¡Pito! 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 ¡Aquí voy a buscar la cabeza! es una gaviota perdón se me ha caído un hueso ahora me encantaría coger una serpiente vamos a decir tenemos la suerte de encontrarme un bicho palito una amante religiosa y no va a misa tampoco he metido el pie en un agujero de un par de cojones este tiene asiento y todo fijaros que altar esta es impresionante saltar la jungla necesitamos un machete pues a ver si podemos acceder aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo cuando yo pienso que había un animal o rastro de animal se ve un poco redondo tú pones eso en la mano así y lo notas calentito te vas a sentar en el trono claro para qué está para sentarse ¿qué? ¿eh? ¿eh? ya estoy no anda que no la ya la caballan calén ¡híjii! ¡híjuu! ¡híjii! 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 ¡híjí! ¡híjii! ¡híjii! Antonio uuuh has accedido a uno de los altares más impresionantes de la montaña de Montjuic ¿Hacia dónde está orientado el altar? Muestra hacia dónde Hacia el movimiento del sol, de la luna Y dominando el agua Porque no lo ves aquí Aquí está plano Yo voy a hacer sí Para que yo me siente Pero yo no voy a gobernar nada Lo tengo muy claro El rey del mundo, René Guénon Voy a ir a filmarte desde otra roca Sí, pero muy despacio Y corta la imagen Manos libres Menuda caída hay ahí Antonio, cada uno va a estar en un altar Vale, sobre todo te acerques mucho Como que haya un teatro que te caga Ya lo sé Pero Antonio, no me digas que esto es un derrumbe Esto está hecho A ver, la pierna está aquí Y está bien montada, ¿no? Sí, sí, ya verán lo que tiene la posadera que tiene Pues bien, lo que voy a hacer es dirigirme Hacia este otro altar Y vamos a ver a Antonio desde otra perspectiva Se está genial aquí Yo estoy situado en un altar Y Antonio está situado en otro altar Uno de los altares más espectaculares de la montaña de Montjuic El rey de los pobres se va a sentar A ver lo que pasa Oye ¡Despampalante! ¡Ay! Mira la tía Están cargando para robar No, no, no me pides Las tres menos veinticinco Me han enganchado la puerta a la hierba Verde ¡Ay! ¡Ay! Me da a mí que van a venir las policías Me voy Bien Bien ¿Qué te parecen estos altares, Antonio? Todos míos ¿Cómo crees que tuvo que ser esta civilización que venía aquí a rendir culto? Mejor es que nosotros A ver, pero mataban gente Aquí en los sueños ¿Tú has tenido algún sueño de lo que sucedía aquí antiguamente, durante la prehistoria? Algo Y sueño de otro sitio, otro paisaje, otro mundo Yo creo que ahí se sentaba el que mandaba, digo yo El rey del mundo se sentaba en este trono Ahora soy yo Y ahora el señor feudal de Montjuic Antonio Es otra era Soy un surpador Esta es la zona superior del altar Y ahora os voy a mostrar la parte inferior Lo que hay dentro Para que veáis que se trata de De dos elementos independientes Y ahora observad el interior Yo guardaba el ritual Y aquí guardaban Como dice el señor Antonio Las ofrendas Las ofrendas rituales las introducían aquí Aquí dentro Y eso es un patrón común que observamos en todas estas estructuras Estructuras de carácter sagrado De carácter ritual Y este es el Verdadero trono Del niño lobo de Montjuic Este es el trono Un confiscador Y este es su feudo Libertad divino tesoro Pero libertad dentro de una montaña Si yo tuviera un río aquí Si tuvieras agua, ¿verdad? Trucha Dicen que hay un lago subterráneo En Montjuic Encuéntralo Porque todavía no sé por dónde sale Vete a saber si algún día lo descubrimos Antonio Igual burbuja por el agua Por ahí a 20.000 millones de kilómetros por ahí Y yo creo que En algún punto De aquí del mar Brota agua dulce Pero bueno Mira aquí Asómate aquí Mira, mira lo que hay aquí Mira, mira, mira Mira Oh, qué vicio más rico ¿Sabes un día lo que me dio? El jefe de aquí Me dio todos los polos de aquí Y un día lata No veas Vaya que te quieren aquí, ¿eh? Bueno Seremos, yo qué sé De paso, un viento Yo sé que le cuidáis al Antonio Ah, bueno Es normal Es normal que lo cuidamos Pero el violador es blanco, ¿eh? Es que el Antonio Forma parte de esta familia Porque llevamos años aquí Y es buena persona, de verdad Buena persona Entonces Es de la familia, entonces Es de la familia Es de la familia Gracias por ver el video.